¡Vamos! Reactivo número 10 y 8 de nuestra guía de biología. Casi terminamos, ¿no? Vamos a una pregunta de filogenia, de taxonomía, muy interesante, ¿no? Dice, relacionar las categorías taxonómicas, o sea, cómo nombrar las cosas, cómo ordenarlos, ¿a se refiere a taxonomía? Por ejemplo, los taxonomientos, las colonias, tienen calles, ¿no? Para saber dónde estás ubicado. La taxonomía, imagínate qué es eso, es una forma de poner las cosas en orden, de saber por dónde vamos, cómo clasificar una especie y quién se parece a quién, ¿ok? Entonces dice, con la característica que le corresponde, o sea, comparado con el homo sapiens, el hombre en dónde está parado, ¿no? Porque el homo sapiens es el homo, hombre, sapiens, que piensa, es sapiente. Entonces nos aparecen varias categorías taxonómicas, filo, clase, orden, familia, género y especie, esas te las voy a explicar aquí, no te preocupes. Y después vienen las categorías taxonómicas, que pues son otras cosas, ¿no? Y ponen como que características de ellos. Entonces, vamos a por ellos, más preámbulo, ¿no? Tenemos aquí el dibujo, céntrate aquí en esta parte, donde dice chordata. Chordata o cordata, como se quiera llamar, esta se trata de que tienen columna vertebral, todos los animales, ¿no? Empezamos por ahí. El filo sería esta parte, sería la parte, de las partes más altas, ¿no? Entonces, chordata se refiere a que animales que tengan columna, pues, vertebral. De hecho, tal vez no suena como que chordata, columna vertebral, pero ponte a pensar un momento. En inglés, cuerda se dice cord, ¿no? Entonces, pues, en inglés tiene mucho sentido que sean cordata o chordata, chordara, pero, en español no, pero, pues, por eso se llama, porque es como si fuera un cordón, la columna vertebral. Entonces, de estos, todos animales, todos, 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 todos tienen columna vertebral, así que todos caben en esa categoría. No se descarta ningún animal, pero si estás notando, en la segunda, que es mamalia, ya empezamos a descartar. Aquí al pollito, al pollo, lo descartamos, porque no es un mamífero, mientras que el resto de estos animales, sí lo es. ¿Por qué me estoy yendo al descarte? Porque así vamos a responder nuestra pregunta. Pregunta, ¿de acuerdo? Tranquilo, no pasa nada, hay que ir tomando esto con calma, ¿sí? Por ejemplo, después tenemos aquí el orden, ¿sí? El orden son los primates y descartamos, obviamente, a la cabra, porque la cabra no es un primate, es mamífero, pero no primate, y al castor, ¿sí? Y el pollo, pues, ya estaba descartado, lo voy nomás a repetir por compromiso, pero, pues, ya estaba descartado el pollo. Entonces, podemos seguir avanzando en nuestra clasificación, ¿sí? Y llegar al cuarto, que es la familia. En este caso, en la familia, pues, podemos ver, por ejemplo, que está homínide. Homínide es la familia. Vamos a poner aquí que es la familia. ¿Sí? Entonces, hemos estado desde el principio, ¿no? Filo, todos los chordata, luego estábamos en la clase, y luego ahorita pasamos el orden, y estamos en la familia, ¿no? En la familia, ya empezamos a descartar. Pasa algo muy interesante. Aquí en familia, tenemos puros homínidos, o sea, los que pueden caminar en dos patas, o parecido. Entonces, aquí descartamos a este chango, literal, es un chango, ¿sí? Porque no es un homínido, él se la pasa nada más así, trepado en los árboles, agarradito. Luego tenemos el género. El género es homo, de hombre, ¿sí? Y, pues, aquí este changuito, pues, también quedó descartado. Y al final tenemos el de sapiens, donde descartamos al último parecido. Nosotros somos los únicos que somos homo sapiens. Esta es la especie, ¿sí? Y esta es el género. Y te preguntarás, ¿por qué ponen el nombre homo sapiens en igual de chordata, primata, mamífero, bla, 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 homo sapiens? Porque en la clasificación binomial, que es un binomio de dos cosas, se debe usar género y especie. Por eso es homo sapiens. Lo demás es simplemente taxonomía para ubicar dónde está el ser humano. Y si vemos las respuestas, la respuesta correcta de esta pregunta es el inciso C. El inciso C tiene todo correcto y concuerda con las clasificaciones que hemos hecho. Familia, género y especie, homo sapiens. Y con eso terminamos nuestra pregunta. Nos vemos en la 19.